Audi cerrará su fábrica de coches eléctricos porque no venden ni un solo coche eléctrico Pues como veis, el coche eléctrico sigue demostrando su potencial y saldrán la gente que diga, no, pero si cada vez se venden más, cada vez tal Vale, Audi va a cerrar su fábrica, no tiene ventas, no se venden lo suficiente, no alcanzan los mínimos y como toda empresa, pues necesita tener un mínimo de venta para poder subsistir Si no, pues mejor cerrar, entonces como ahora hay la competencia dura que tienen de China y todo pues a ver, la mayoría de empresas europeas van a tener muchos problemas y esta solo es la primera, porque si Audi, Grupo VAC, todos estos, empiezan a tener problemas que han sido siempre de Europa, de los más grandes, de los más que venden a nivel mundial de los más importantes, pues algo no funciona bien, o sea, solo hay que darse cuenta de esto o sea, hay algo que falla, el coche eléctrico no está levantando cabeza, no funciona y por mucho que digan, no se llega ni muchísimo menos a las expectativas y mucho menos como para prohibirlo en 2030 y todo esto que han hecho, está cargándose, no solo un sector del automóvil como... como en sí mismo, o sea, no digamos que es que va a quebrar empresas es que aquí el problema es que van a quebrar países, si seguimos por este camino, ¿vale? porque el tema del sector del automóvil es tan importante a nivel mundial o sea, el nivel de las empresas del sector del automóvil es que arrastran la economía de tal manera que puede cargarse la economía de un país perfectamente entonces ahora mismo, si no hacen algo y no liberan un poco toda la presión que han metido con lo de, no, para 2030, no, para esto, hay que prohibir la venta de los coches Audi dice que va a centrarse de nuevo en la combustión y que va a buscar alternativas y que va a mejorar sus motores de combustión y que va a tirar por ese camino que el coche eléctrico... y eso va a tener que empezar a pasar porque al final es ley de oferta y demanda da igual lo que diga un gobierno, da igual lo que diga todo el mundo si no se vende, algo no funciona y no va a funcionar por mucho que lo intenten meter con cucharón da exactamente igual, no pueden forzar algo que no funciona las empresas no van a funcionar ni van a seguir abiertas vendiendo algo que no se vende las empresas quebrarán no van a conseguir llegar a donde ellos quieren y si lo que quieren es dejarnos sin coches, quizá eso sí lo consigan pero lo que es la revolución de la gente cuando vea que no puede moverse no la van a poder evitar y tarde o temprano eso tendrá que caer porque o ceden y cambian de idea y cambian la ideología un poco y cambian las restricciones y cambian todas esas prohibiciones y todas esas obligaciones de a partir de X año ¿se acabó? o van a haber problemas muy graves sociales y económicos y vamos a ver problemas de tal calibre que van a cambiar o sea, van a cambiar el orden mundial prácticamente y todo por la industria del automóvil algo que somos cuatro frikis aquí hablando de coches pero que realmente puede cambiar todo el planeta y toda la estructura de la sociedad de todo el mundo así que cuidado con estas cosas porque están jugando con fuego y ya sabéis que el que juega con un fuego al final a lo mejor se quema y esto está muy quemado igual que los coches eléctricos cuando salen ardiendo igual de quemado está la venta del coche eléctrico y toda esa ideología que está detrás de la imposición de ese maldito coche eléctrico y ya sabéis que eléctrico se aprobó por la moda del planeta y ya sabéis que eléctrico se aumenta y ya sabéis que la planta de la planta de la planta de la planta de la planta